No quisiste ir a ti, no quisiste ir a ti Ya te he hecho lo que eres un rato Ay, ya no quise ser malo Pero tú, tú, el que es la forma Y es que tú, ya te he hecho lo que pasa Y es que tú, el que es la forma Oye, ya te he hecho lo que quieres Mira, y yo voy a entrar Que tú me pierdes Y llegará, llegará, llegará Y acabará a entender ¿Cómo debe llamar a Dios? ¡Quierta a ver! Porque todo no se importa el principio de la iglesia Ahora por eso Dios unido Te voy a quitar Hasta lo pasante Y con el ser lleno y cañita Me pide el perdón y me implora el salón El arte de temoros y bien más tenido diez montes